La modelo y el futbolista generaron sorpresa por una serie de gestos extraños en sus cuentas de Instagram. Si acaso pensaban que todo estaba sereno en el mundo del fútbol, después del drama griego entre Wanda Nara y Mauro Icardi, pues no es así. Porque en las últimas horas se generó un fuerte rumor de crisis matrimonial en una de las, hasta ahora, quizás más sólidas, y fogosas, parejas del deporte, Mauro Zárate y Nathalie Weber. La que descubrió que algo raro está pasando en la armonía familiar que parecía renar en la casa de Nathalie y Mauro fue Juario, cuando detectó unos cuantos gestos extraños entre los dos en sus respectivas redes sociales que encendieron las alarmas de inmediato. ¿Qué notó Vicky Brayer al investigar la lista de a quienes siguen en Instagram? ¿Qué tanto Weber como Zárate dejaron de seguirse? ¿Desde cuándo? No lo sabemos. Che, ¿qué hondis? Mauro y Nathalie se separaron. ¿Crisis, o qué? Lanzó la futura participante de Masterchef Celebrity 3 en sus historias, con la prueba en la mano, como siempre. Pero hubo más, porque Nathalie también publicó una frase muy enigmática que puede abonar a la versión de que estaría todo mal con el papá de sus hijos, Mia y Rocco. Cuiden lo que quieren, es carísimo perder lo que no tiene precio, compartió la expampita online recientemente, sin dar más detalles. Zárate, por su parte, usó su cuenta oficial para subir fotos con sus compañeros del América MG, sin hacer referencia a nada en especial. Sin embargo, cabe destacar que la última foto en la que aparece su pareja es de fines de septiembre, una postal familiar en la que el jugador expresó, mi vida y Nathalie. Las más recientes fotos con su marido son de agosto, del cumpleaños de su nena. Mientras que la última imagen donde se la ve solo con el morocho se remonta a una fiesta a la que concurrieron, el 25 de julio. ¿Qué está pasando ahí, chicos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.